¿Tiránico? ¿Tiránico? Ah... ¿Aún así has reforzado para fallar? A mí siempre es reforzado A ver... Y a mí no tiene que reforzado, ¿Tiránico? Jajaja Oh, qué chistosos los cabros, estoy cagado a la risa con sus tallas No lo puedo imaginar Un segundo culiao Un segundo Ok un sentimiento débil Un segundo culiao El cerveza Ah no cacho Estoy gordo Venga en mi streaming Un segundo culiao Un segundo culiao Un segundo culiao Un segundo culiao Yo estoy lejos y ya va amigo Uuuh No puedo hacer eso todavía Necesito un target Ni porque gratis la wea le gusta Corten los ciclones No tengo un target Bueno, a ver que estune ahí No sé dónde estoy weón ¿Qué está hablando? Oye que sí weón amigo Siempre weón amigo No habla así que deny se le cae la lengua después Si eso no era la gracia La gracia es que era como lo dijiste Como que se te cayera el cerebro cuando lo decíais Eso era lo chistoso No te decís una palabra en inglés Dile weón se me cayó el cerebro Si está todo bien Lo que pasa es que el deny y el osiris Tienen un diccionario de cinco palabras Pues weón Entonces trató de ocupar una palabra Si entonces trató de ocupar una palabra que no conocía Y se fue a la chucha Si eso fue lo chistoso Lo que pasa es que Lo que pasa es que cuando tratan de contar una historia Dicen wea weón Todo el rato Oye Oye yo fui a la wea A que wea amigo A la wea weón Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja no hablen muy fuerte porque zorro loco se está comiendo la wea se desconcentra y se come toda la wea ¿cuántas veces has tirado esa wea? una po wea te comiste el 100% de las veces que lo tiró jajajaja, es 20% de la perra bien amigos, bajo a 50 la estadística yo que buscaba fuego, buscaba fuego antes de las míticas se voy a jugar con este mono voy a tener que ponerle 1 o 2 días para acordarme como se juega igual se me cae en las manos es muy foam el palo culiado el tanque, lo que pasa es que mientras me cueste generar holy power y me limiten el maná no se si voy a querer jugar con ese mono culiado no, pero cuesta mucho po weon la facilidad que tenia ahí para generar holy power era una de las gracias po weon se interfieron en caleta de habilidades del mono culiado me dejaste una mañana tan solita que en mi casa te quedo las estimamos la por es no si al la sin ag Asi اليos Jajajaja Queremos copiar a Log Naraach No me lo voy a llevar, ya me lo lleve amigo El 10 Yo no sabía que ir con un maraco el culiao Ah no, ese siempre me lo pongo A ver no hay mucho que hacer amigo No me compares con el mejor youtuber de Chile O sea con el mejor streamer de Chile Estamos en dos plataformas No, 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 no Y te lo dijo un healer que no tiene idea que chucha hacer y que se le morían los DPS Amigo, usted tiene que cachar de quien recibir Hice esta misma ruta y el healer se enojó porque no quería que yo agarrara a este dragón Era un healer pugeado Y al healer se le cayeron los DPS todo el rato Entonces yo le digo Pero oyos si están conmigo Eh, 21 creo, 20 Un 2 Dispelado No, era un zacer No, era un zacer y los puleros tiran cd hermano estoy hablando de los primeros pools incluso no... es que ese dragón pega en piedra yo una vez... esta fue la traté de hacer la primera guaya traté de hacer una... la única guaya traté de hacer una 24... y yo dije... y yo dije... breath in coming bueno... si va a ser tal healer... pues puedo bajilear puta por estar mirando a D9 me comí la wea vamos jajajajaj amor... así de en extrañoooo get knocked upward mi amor... mi amor... amor tan puro y sensual... no... no... mi dolor... no... 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 y usted se tiene que quedar hasta tarde... tiene que cocinar el asado... no hueé... amigo... el único brillo que tiene... y no... y no lo ejecuta... Es como invitar a Gaduskin y que no se duerma, poh, no tiene ni un brillo la weá, poh, weón. Es como invitar a Gaduskin y que no se duerma, poh, no tiene ni un brillo la weá, poh, weón. Ah, pero que te preocupais la cara de los weones, amigo. Pero preocuparse de lo que piensan los maricones también es ser homosexual, poh, amigo. Quería comerse al pobo hoy, oh weón. Y esto se va directo a Youtube. En general, estoy viendo la estadística y lo veo en puro gringo, entonces no entienden ni pico lo que hablamos. Pero los latinos no tienen plata para pagar esto, poh, weón. Oh, malo culiao, weón. ÍxxxD ¿Vale con más integrantes? ¿里救 W? No, tenemos que intentar tirar. No puedo hacer eso. ¿Por qué necesitas hacer algo primero? ¿Estáis, Juanito? ¿Pero por el lado? Yo sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy acostumbrado a apretar los botones por el DK ahora y se me confunde la habilidad de Juan. Esa habilidad no está lista todavía. No está lista todavía. Recién la viste. 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 No pueden estar más pegados a la cúpula, amigo. Recién la viste. 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 Que ordinario, por eso agua después no le abren la puerta Si, ¿Vos se da cuenta, no? Yo me enamoré de esa chica ¿Mesa chica? ¿Mesa chica? Kill adds Jump now Tienes que tener el DBM, hermano Ah, no, pero este huele tiene apagados, po, weón Jump now, find shelter Cruele de estar Siiii nooo... La tristeza... Una hueá fácil... Ahí me salió mano... Tssss... Cacha... ¿Cómo quedaste? Arma entero culeado... Ay... Acepta la hueá conchetumare... Culeado y vale... Culeado y vale... Y lo detiene ese conchetumare... Es por eso... Es por eso...